Queridos amigos, tenemos para ustedes la segunda parte de la música cristiana de Lord Batres, haciendo la aclaración que no fue escrita, sino improvisada en algunas cintas de cassette hace ya algunas décadas, en nuestro rescate de la obra de Facundo, Lord Batres o José Batres, o como quieran llamarle, bueno, la obra verdaderamente se había perdido, perdimos huella hasta que la encontramos en los archivos de Radio Tigre. Bueno, empezamos. ¡Gracias! ¿Por qué eres el mejor amigo que tienes? ¡Gracias! 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 Estaba yo viviendo entre tinieblas Y hacia mi corazón desesperado Por no encontrar la paz en este mundo Y hacia el valle de las ambas me llevaba Entonces el corazón sintió tristeza Busqué desesperado la respuesta Mi duble corazón sintió tu aliento Al verlo allá en la cruz desentrozado Mi mente llamo junto con la culpa Buscó la salvación y la justicia Y en ese mismo instante que mi amor Miré la luz del cielo que se abría Cayeron de mis ojos las testadas Vencí que su cariño me ha guardado Y la voz desde el cielo meditaba Este es mi trabajo y querer Y desde entonces ya no dejo de ir a la iglesia Y trato de amar a mi prójimo como a mí mismo Porque ya lo dijo Cristo No seréis salvos por obra Pero la obra que hagáis al prójimo A mí me la hiciste Y desde entonces vivo bien con mi conciencia Buscando su perdón y su cariño Buscando su perdón y su cariño Me siento tan feliz que soy un niño Que juega en el umbral del paradiso Buscando su perdón y su cariño Me siento tan feliz aquí en mi iglesia Que no pienso cambiarla por el vicio Queriendo Dios que no me fuera al precipicio Sino que dio la luz del paraíso eterno Por eso mi alma te bendice Señor Por haberme dado un camino angosto y de sufrimiento Más que aquí ha perdido que todo el felicimiento así dirigido Es el que hace la obra Señor Y aquí hermano que aún vaga en el valle de la sombra Permito a que vengas a Él porque sólo Cristo salva ¿Por qué no es la luz? ¿Por qué no te esperas? ¿Y en Él te vive para siempre? Y así caminará toda la vida En el camino que lleva a la cruz Y así caminará ¿Y dónde mora el Señor con sus hijos? Con sus hijos Con sus hijos ¿Por qué no es la luz? Y así caminará toda la vida En el camino que lleva a la cruz Y así caminará toda la vida Y así caminará toda la vida Él sigue con su callado, cuidando las ovejas que se han descarriado. El amor, el amor eterno, todo lo encuentro en tu renace. Yo era un cabro negro, hecho pedazos, por las espinas de la vida, caminando. Hasta que encontré su luz, y su luz me dio la caña al pie. Aquí caminaba yo, entre senderos oscuros, dándole al vicio puro. Pero al fin lo ve encontrar la verdad dentro de mi propia consciencia, cuando le abrí los brazos a la luz del amor. El verdadero amor no se restringe a la carne, el verdadero amor es del Espíritu humano. El que ama a la carne perecerá, y el que ama al Espíritu vivirá. La carne al fondo, y el Espíritu al Espíritu único Cristo. Así es que lo le dé al césar lo que no es la encensa. Dale a Dios lo que es de Dios, porque es la verdad que llevamos muy dentro. Somos criaturas, muy pequeñas, y nos perdemos en este sendidero corto. Se lo haré encontrar a Dios, en el bolo y gozar. Será la cruz donde murió el Señor. Y el Señor murió por ti, y por tus pecados. Créelo así, porque ya lo dijo Cristo. Todo lo que creas, te será hecho yo. Tanto de amor, tanto de fe, tanto de esperanza. Y mi vida entera se ha cambiado, y ahora son feliz, 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 feliz. Corazón, 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 yo sé que quieres volver otra vez a la vida disipada que llevaba. Porque la carne te empuja, y el Espíritu te levanta. Amor, amor, cuantos amores llegué en el mundo. Pero ninguno se compara con el amor que yo te pedí, Señor. El aso de Dios. Y aquí hacemos un paréntesis, paréntesis nuevamente, para no abusar del tiempo. En Sur Carolina, tenemos una mañana, o una tarde ya, soleada, lo cual, lo cual vamos a mostrarles a ustedes, en una gráfica desde el ventanal de Radio Tigre. Como ustedes pueden ver, ya los arbolitos se han llenado de hojas, un milagro de la naturaleza. Precisamente, es lo que nos sucede a nosotros, cuando dejamos de existir en el cuerpo material, y nos vamos a un mundo espiritual, donde volvemos a la rozagancia primaria, a la belleza verdadera, que es la belleza del pensamiento, de la conciencia de conciencias. Y ahora si les decimos a ustedes, no se olviden de su H, no so, honestidad, obediencia, perseverancia y servicio. Muy buenas tardes.